De los temas que traemos con el abandono, el solicitado dice más o menos Así, jálese viejones Ahí te va carnal, Adrián Pujarquez, jálese mi viejo Juro si no lo alegro, se la sabe Para qué levantar polvadera Si el camino ya está recorrido Me mantengo en un perfil muy bajo No es mi estilo andar de presumido Los negocios marchan diferente Y la suerte la traigo conmigo En un tiempo fui solicitado Y no me gusta andar enredado Prefiero hacer mi propio trabajo Porque me da mejor resultado Los traidores salen de repente Y eso los tengo bien controlados No necesito andar alterado Mi cerebro está desarrollado Solo un puro me tiene calmado Lo utilizo pa' estar relajado Y la reina la tengo en mi casa Con cuatro tesoros a su lado A lo bueno estoy acostumbrado Con mis gustos andar en mi casa Con mis gustos andar ensillado Y ya los costales Porque el cielo no marca la distancia Y el destino no cura los animales Ahora sí ya me siento tranquilo Tomando en una copa al vino Escuchando los buenos corridos Con la banda y algunos amigos Recordando los tiempos pasados Y hay algunos que tengo apuntados